Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la primera jornada de la Liga Profesional de la Argentina El Boca Juniors de Luis Alvíncula perdió por la mínima diferencia en su visita al Atlético Tucumán El Atlético Nacional fue titular junto al partido cumpliendo una decente actuación Estando más en campo contrario que en el propio Donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva Habilitándolos en la área contraria, rematando el arco rival Mientras que en defensa apoyó con cortes a atacantes contrarios Ganando en el 30% de los individual El partido que tuvo un tiempo para cada equipo Pero que los locales aprovecharon la primera mitad para ganarlo con el tanto de Mateo Coronel Ahora el equipo Ceneice deberá visitar el 15 de mayo al Central Córdoba Por la segunda jornada de la Liga Pero antes recibirán al Fortaleza Brasil en un duelo clave Por su pase al resultado de final de la Copa Sudamericana este miércoles por la noche Por la jornada 8 de la Liga Holzbeskans de Suecia El malmo de Sergio Peña le ganó por 3 a 0 en su visita al IFK Gotemburgo El volante nacional fue titular Jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación Estando en la primera línea de volantes Como interior por derecha Interceptando balones Cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 65% de los individuales Pero lo mejor de él fue yendo al ataque Donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva Habilitándolos en el área contraria Rematándola con rival Y cornó su buena performance con una asistencia Corrían los 34 minutos cuando lo venían empatando a ser Es allí que el peruano Apareció desbordando por la derecha Recordando buenos tiempos Cuando jugaba de 10 en el M En este encuentro Con un centro milimétrico Metió un pase de gol a Eric Gotem Para que abra el marcador De esta manera Sergio Peña Mete su primera asistencia en la incipiente temporada Y si le sumamos el gol que ya tiene en su haber Podríamos decir Que es uno de los fijos En la convocatoria del técnico uruguayo Jorge Fossati Y hasta ser titular Ante la elección de Yoshi Mario Tung Veremos El partido fue sentenciado Con las anotaciones De Soren Ricks Y Lasse Berg Johnson Con este resultado El equipo celeste Se mantiene como puntero del campeonato Con 21 unidades La próxima fecha Deberán recibir al Gais Gotemburg El 16 de mayo En Universitario Deportes Luego de tomar la punta del torneo de apertura Son todas alegrías Luego de tomar la punta del torneo de apertura Sin embargo Ya pasó en la página Y ahora están enfocados En su velo clave Por Copa Libertadores Contra el Botafogo de Brasil Es por esto Que el plantel merengue No descansó Y entró este lunes A solo horas De haber goleado Al Sporting y Sal Y es que saben Que se juegan su pase A los octaves final En su último partido como local Cuando reciben a los cariocas El jueves por la tarde Aunque en la previa El equipo merengue Recibió Una buena noticia De cara A este partido trascendental Los detalles Los trae América Televisión Sin descanso Universitario continuó Con los entrenamientos Luego de la goleada Sporting Cristal Los cremas tienen En el duelo Frente a Botafogo Este jueves En el estadio Monumental A las 5 de la tarde Partido que cuenta Con un pedido especial De Aldo Corre Le digo a todos los jefes Que por favor Den libras A su gente Para que puedan venir A ver a la U Porque es importante Que venga La gente Precisamente El defensa crema Celebró el triunfo De su equipo En redes sociales Al igual que Martín Pérez Guedes El conjunto dirigido Por Fabián Bustos Ya tiene la mente Puesta En el duelo Copero Pensaremos en lo que pasa Con Botafogo Obviamente sabemos Que tenemos que ganar Y hay un montón De presión Y no tan solo Estamos representando A la U Sino también al Perú El día jueves Es una gran final Para nosotros Porque es el último Partido que tenemos De copa de local Tenemos un rival directo También en la Copa Libertadores Y sobre todo Que tenemos muchas chances Dependemos de nosotros mismos Así que este partido Va a ser muy complicado El miércoles El conjunto merengue Entrenará en el Estadio Monumental Y luego quedará concentrado Para el duelo Ante el Fogado Que llegó a Lima Con tres días de anticipación Y ya está Concentrado Pensando en asegurar Su clasificación Desde la cuenta oficial Se anunció Que se abrió La venta general De entradas Norte Se agotó En tiempo récord Sur cuesta 30 soles Oriente 70 Y occidente 120 A llenar El Monumental Botafoya llegó A Lima Lo hizo sobre Las 6 de la tarde Pero esto fue La información Lo extra deportivo Oscar Romero Y Diego Hernández Fueron prácticamente Bajados Del avión De la delegación Porque ellos jugaron Ayer Frente a Fortaleza 1 a 1 Y el vuelo Era directo Desde Fortaleza Ya no regresaban A Río Directo de Fortaleza Si van de frente Para nuestra capital Entonces a Oscar Romero Y Diego Hernández Jugador paraguayo Y uruguayo Le dijeron Muchachos Ustedes no Y clarísimo Lo que vimos En el comunicado De Botafogo Por un tema Disciplinario Es que no son parte De la delegación Es que no son parte de la delegación Que llega a Lima Hay que señalar que Botafogo Hoy No la pasa No la pasa tan bien De forma separada Hasta que Obviamente Llegue El plantel Después del duelo Con Universitario Y se vea Cuál es el castigo Que le van a dar Se habló mucho Pepe En su momento De que ambos Habían discutido Que habían peleado De hecho En el partido De ayer Ingresa Diego El fútbol De ayer Diego Por Romero Y se comenzó A decir Que habían discutido Después del partido Que por eso era Pero ellos Concentran juntos Uña y mugre Son agudos Sucedió otra cosa En la concentración Y es que Por eso han sido Desconocados Y se ven preguntando A unos Pueblos De Brasil Es que Vos se fala Vos se fala Y Oscar Romero Y Diego Hernández Sentían que habían ganado Sentían que habían ganado El partido Se entiende Entonces ya Pero obviamente No se ha hecho Más específico Pero esa versión De que se habían peleado Después del partido Totalmente descartada Así que Dos menos Sobre todo Oscar Romero Futbolista que No necesariamente Es una Santa Paloma Ha tenido problemas En San Lorenzo Ha tenido problemas También en su paso Por Boca Juniors También en Corinthians Así que Este Es jugador importante Es jugador importante Por data Pero precisamente No en la actualidad De Botafogo Hay cuatro futbolistas Que están En un nivel Sobresaliente Entre ellos Junior Santos Sabarino Luis Enrique Todos ellos Se destaparon Precisamente En el duelo Frente a Universitario Como se sabe El equipo Crema Deberá ganar El Fogado En el Monumental Y esperar Que el Junior De Arranquilla Les dé una mano Con Liga de Quito De lo contrario Los cremas Deberán pelear Su permanencia En los torneos Internacionales En la última jornada En Ecuador Cuando visiten Al actual campeón De la Copa Sudamericana De todas maneras Los hinchas Merengues Lo que más desean Es campeonar En la Liga 1 En este año Del centenario Por lo que Le meten Tualafe Al partido Este fin de semana En Cusco Contra el Cienciano Para asegurarse Ganar El torneo Apertura Lo que le pondría Pie y medio En las finales Nacionales En el peor De los casos Y de paso Su clasificación A la Siente Copa Libertadores En el 2025 Con todos los millones De dólares Que eso significaría Veremos entonces Cómo le va la U En esta semana clave En la Copa Libertadores Y las novedades En Alianza Lima Siguen A la orden del día Como se recuerda El equipo íntimo Viene con los ánimos A tope Luego de su buena victoria En Huancayo Contra el Rojo Matador Por 2 a 0 Sin embargo Ya cambiaron el chip Y ahora están enfocados En la Copa Libertadores Donde este miércoles Deberían recibir Al Colo Colo En el estadio Alejandro Villanueva Donde están obligados A sacar los 3 puntos Para ponerse Por delante del cacique Y si es que el Fluminense Les da Una manito Contra el Cerro Porteño Podrían hasta subir Al segundo puesto En su grupo Y con chances claras De pasar A la siguiente ronda Del torneo En la última jornada En Brasil Por eso es que El plantel íntimo Está mentalizado En ganar A un equipo chileno Que también viene Con la misma consigna Los detalles De toda la previa La trae El periodo deportivo Que empacheco Buenas noticias En Matute De cara al trascendental Partido contra Colo Colo En casa Desde sus redes sociales El club íntimo Mostró A un recuperado Cecilio Waterman Volviendo a los entrenamientos Recordemos Que el panameño Sufrió Un desgarro Contra el boys Que lo tuvo 6 partidos Sin jugar Contra los mapochos Podría meterse Entre los convocados Por receptos Con la vuelta De Carlos Zambrano Sebastián Rodríguez Y Catril Cabellos Que no viajaron A Huancayo Para estar al 100 Contra Colo Colo Que solo le lleva Un punto de ventaja En el ajustado Grupo A De la Libertadores Buscando La clasificación O seguir En la Sudamericana Las cuentas Blanqueazules Ardieron con el anuncio Que arrancaron Con la venta general De entradas Y el mensaje Para el hincha Aliancista Que arda La caldera Algo que estamos seguros Sucederá Para el marco perfecto Que se necesita Este miércoles A las 7 de la noche Cuando suene El pitazo inicial Alianza Tiene un gran equipo Tiene grandes jugadores Van a jugar con su estadio Estadio lleno Nada, como te digo Ojalá sea un partido De igual a igual Que los dos salgan a proponer Y que ganen mejor Colo Colo llegó a nuestro país Con su gran figura Arturo Vidal Para afrontar El decisivo partido Ante Alianza Lima Por la Copa Libertadores Frontal y directo El Rey se refirió A sus polémicas declaraciones Donde señaló Que los Blanqueazules Solo fueron a defenderse A Chile La estrella chilena Fiel a su estilo Habló sobre la posibilidad De marcar varios goles En Matute El último partido Hicimos cuatro Así que ojalá Se repita el miércoles Estoy muy bien Estoy feliz Rico representar a Colo Colo Fuera el país Muy importante Va a ser muy importante Estos tres puntos Sí Pero no define Hay un partido muy importante El último El cacique se dirigió A su hotel de concentración Donde el propio Vidal Recibió el cariño De los hinchas chilenos Que están en nuestro país Firmando autógrafos Y tomándose fotos Arturo es un ídolo Para nosotros Yo aliento Desde que él empezó En Colo Colo Y tenerlo de vuelta Para nosotros Es un honor Si es una figura mundial Como se sabe El equipo dirigido Por el técnico colombiano Alejandro Restrepo Tiene la obligación De lanzar los octavos De finales de la copa Porque luego Tener rezagados En torno a apertura Lo único que salva De un fracaso mayúsculo En este primer semestre Del año Al equipo blanqueazul Es avanzar en libertadores De lo contrario Se pondrá en evaluación La continuidad Del proyecto Del DT Cafetero En el banquillo íntimo Tal como estará ocurriendo Con su colega En el Sportingstal Del brasileño Enderson Moreira Veremos entonces Cómo le va Al equipo victoriano Este miércoles En Matute Y ya que hablamos Del equipo rimense La derrota por goleada Del Sportingstal Ante Universitario Deportes Ha dejado Bastantes repercusiones Ya que Como se los avisamos El técnico Enderson Moreira Estará siendo evaluado Al finalizar Este primer semestre Del año Igual Este presente Linchada celeste No lo toleran Irían mañana a la Florida A reclamar Por la derrota Tan estropitosa En el monumental Y es que los fanáticos Están hartos De no ganar nada Desde el 2020 Precisamente Cuando ingresaron Los nuevos dueños De Innova Sports Por lo que También piden Que se larguen Del club Por eso tal vez Están viendo Hasta el más mínimo Movimiento De Joe El Raffo Dentro y fuera De la institución Sé que en las últimas horas Tal una información Que se sabía Desde el año pasado Pero que como siempre Pasa cuando se pierde Estalló Como una bomba Dentro de los fanáticos Bajo Pontino Pero vemos contexto Lo que pasa Es que existe Un equipo de menores Denominado Lima City Fudo Club Que participa En campeonatos juveniles Desde el año pasado El detalle Que sale a luz Este lunes Es que lo hacen jugando Con el escudo Del Sporting Cristal Incluso juegan En las instalaciones De la Florida Esto fue duramente Cuestionado Y del cual se agarraron Para empezar a recubrar Varias teorías Conspiranoicas La principal Es que Innova Sports Decidiría cambiar El nombre Al Sporting Cristal Denominándolo A posteriori Lima City Fudo Club Ya que esto Venía rumoreándose Desde el primer día En que se compró El club A finales Del 2019 Y si bien En ese momento El mismo Y el Raffo Tuvo que se le aclarar Que no habrían Cambios radicales O en el caso Del nombre O escudo O colores Trascendió Que por lo menos En los próximos 10 años No puede realizarse Ninguna variante Pero luego de eso De esto se acuerdan Los hinchas celestes Para afirmar Que el club Va rumbo A un cambio institucional Ya que la actual dirigencia No querría seguir Dándole publicidad Gratis A la Cervecer Pero tendrá cero Esta hipótesis Esto es lo que mencionó El presidente deportivo Franz Tamayo Y el comunicador Fernando Ramírez Desde el principio Quedó claro Que Lima City Era propiedad De Joel Raffo ¿Cuál es el motivo Entonces Para que este equipo Utilice el escudo De Sporting Cristal? Es una falta De respeto evidente Han convertido Al club En su chacra Y solo buscan Llenarse los bolsillos El conflicto de intereses Se hace evidente En todas las direcciones Estoy viendo En muchos lados Que hablan De Sporting Cristal De Lima City Y todo Por experiencia Que he jugado En menores En cristal Sé cómo es Eso de Lima City Lo que yo tengo entendido Es que en cristal En divisiones menores Hay División formativa Que es la Todos los que juegan Copa Federación Oro Equipos selectivos Que son los que Los ascienden De la Academia de Cristal Pero no están Dentro del club todavía Y el tema Que es Academia Los que son Academia No están vinculados Al club Para nada Solamente pagan Su mensualidad Y Juegan Los sábados y domingos Entrenan Dos horas Creo una hora y media Y ya A los mejores De la Academia Los suben a selectivo Y selectivo Que es un nivel intermedio Juegan campeonatos Como Copa Federación Regional O Copa Federación Elite En esos campeonatos Podían participar En Copa Federación Regional Perdón Podían participar Como Club Esporting Cristal Academia Con ese nombre Sin embargo El Club Cristal Esporting Cristal Campeonó La Liga Regional Por lo que ascendió A Copa Federación Elite Que es la última división De Copa Federación Ya que es Copa Oro Plata A Plata B Promocional Y ahí sigue Elite Copa Elite Ya es parte De la Federación Peruana de Fútbol Y No puede jugar Como Club Esporting Cristal Ya que El nombre Club Esporting Cristal Está En el equipo De Federación Oro No puede haber Dos clubes Ni dos mismos dueños Para jugar ese campeonato Por lo que el club Creó Lima City Estaba buscando En internet Lima City Existen Liga de San Isidro No sé Existió el equipo así Pero he visto Que desapareció la página Y no existe ya Y empecé a llamarse Como una filial Podría decir Queda claro entonces Que el cambio El nombre De la Sporting Cristal No se haría Al menos No en el futuro próximo Ahora Lo que sí es cierto Es que el presidente Del Club Celeste Y el Rafa Tiene muchas preguntas Por responder ¿Por qué es dueño De un club Que no tendría Vinculación Con el Sporting Salt Pero que sí usa Los símbolos del club ¿Le paga Algo este equipo De menores A la institución Rimense ¿De verdad Están usando Al Cristal Como si fuera Su chacra Es eso O la dirigencia De Innova Sports Está asegurándose De que el historial De Cristal Sea transferida A otra institución En caso De la manda Millonaria Y el consorcio De fútbol Pero no La gane Paco Casal Y se convierta En el nuevo dueño Del equipo De la Florida Muchas preguntas En el aire Que en ser absueltas Lo más rápido posible Porque si no Se le viene anoche Todos los actuales Dirigentes Del equipo Celeste Por lo pronto Lo que se ve negociando Más fuerte que nunca Es la salida De Joe Grimaldo Del Sporting Tal Vida venta Al término De este torno Apertura Cosa que se esperaba Desde el año pasado Cuando desecharon Una oferta económica Formal Del Belgrano Y Córdoba Y si bien En las últimas horas Se viene rumoreando Que el taller De la misma ciudad Argentina Estar interesado Todo esto surgió Por un pedido De un hincha De la T En redes sociales Lo que si es cierto Es que ya habrían ofertas Por Grimaldo Para una posible venta A medio año Veremos entonces Como acaban Todas estas novelas En la Florida No te olvides Que si quieres estar Enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau